Como cada año ya es tradición, se efectuó el evento de Lady Show para la recaudación de fondos que son destinados para el desarrollo integral de la familia del municipio. La noche de ayer no fue la excepción y estuvieron presentes las damas de la sociedad Cozumelénia, donde la actual reina Montserrat Costal hizo su presentación. Por su parte, la presidenta estatal del desarrollo integral de la familia, Gabriela Rejón de Joaquín, dijo sentirse muy contenta al estar presente en este evento con causa. Pues muy contenta de estar aquí acompañando a todas las damas cozumeléneas en este baile precarrabalesco y sobre todo que es un baile con causa. Que todas las señoras que tienen esta tradición se animen a venir, a preparar sus trases tan bonitos y bueno, siempre apoyando y apoyando al niño. Entonces, pues muchas felicidades y que disfruten esta fiesta. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.